18 ex empleados de la sala de juegos Golden Palace aún no reciben el pago de su liquidación, al igual que los ofrecimientos por parte del gobierno nacional, pues aún no son reubicados en otro trabajo. Los ex empleados exigen que se cumpla con lo ofrecido y sobre todo que se les pague. Es por eso que ayer hicieron una reunión en el parque Pedro Moncayo a la una de la tarde para exigir sus derechos. Yo soy una persona colombiana y supuestamente las puertas del Golden Palace me abrieron y me recibieron muy bien. No me afiliaron al IE. Yo llevaba dos años y medio. Y todos estos son los roles de pago donde consta el descuento del IE. Estoy en este momento, estoy en esta arma y ¿qué puedo hacer? Nada. Los 18 ex empleados de la sala de juegos manifiestan que desde hace 10 meses no tienen dinero para mantener a sus familias. Y aseguran que es muy difícil conseguir trabajo, pues ahora se requieren jóvenes de hasta 25 años de edad. La falta de respuestas positivas para el problema que se suscitó mientras se cerró las empresas donde nosotros trabajábamos, como fueron los casinos. Son 10 meses que han pasado sin ningún tipo de solución. Andrea León, El Norte Online.